Hoy, en Clubes del Mundo, os vamos a hablar del Rayo Vallecano de Madrid. Un club con mucha tradición y muy querido en España. El Rayo Vallecano de Madrid tiene su sede en Vallecas, al sureste de la capital de España, en Madrid. El club fue fundado el 29 de mayo de 1924. Su mayor éxito a nivel internacional, fue poder llegar a los cuartos de final de la Copa de la UEFA en 2001. Después de superar a equipos como el Lokomotiv de Moscú y el Girondins de Burdeos, se vio superado en cuartos de final por el Alaves. En la pasada temporada 2017-18, se proclamó por primera vez en su historia campeón de la segunda división española, y con ello logró el ascenso para jugar su decimoctava temporada en la primera división española. Además de por sus logros deportivos, el club es conocido internacionalmente por sus particularidades socioculturales, siendo un club de barrio, obrero, de izquierdas y con repercusiones tanto a nivel literario, como a audiovisual. A la comunidad de seguidores del club, pertenece la agrupación antifascista Los Bucaderos, así como el grupo español de Panskapa, y que han convertido a su canción como un rayo, en uno de los himnos del club. Especialmente en los últimos 20 años, el rayo se convirtió en un equipo ascensor, al contar con varios ascensos y descensos. Sus inicios se remontan al 29 de mayo de 1924, cuando se fundó la agrupación deportiva El Rayo. El uniforme original del equipo fue camiseta y pantalón blanco con medias negras y vuelta blanca. Desde 1931 hasta 1936 participó en el Campeonato de la Federación Obrera de Fútbol. Se encuadró dentro de la Federación Castellana de Fútbol al terminar la Guerra Civil y en 1939, adscripción que se tenía planeada antes de que estallara el conflicto bélico. En 1947 se acordó renombrar al club como Agrupación Deportiva Rayo Vallecano. Además, se acordó utilizar el escudo del Ayuntamiento de Vallecas. Un punto de inflexión histórica se produce en 1949, cuando logran subir por primera vez a la tercera división y debutar en categoría nacional. Dos años después se firma un acuerdo de ayuda mutua con la Asociación Deportiva Plus Ultra. En la temporada 1949-50 se firma un acuerdo de ayuda mutua, con el Club Atlético de Madrid. Conforme al mismo, a cambio de cederle el atleti y algunos jugadores, pidió al Rayo que dejara de vestirse todo de blanco como el Real Madrid, y añadiera algo rojo a su camiseta, lo que hizo que se cambiara el uniforme y se añadiera a la camiseta la franja diagonal roja que sigue hasta nuestros días, igual a semejanza de la del equipo argentino River Plate, con el cual el Rayo tiene una relación amistosa. Se llegó a pensar que, con este acuerdo, el Rayo se había convertido en un filial del equipo del Manzanares. El acuerdo solo duró un año, pero la equipación ya nunca se cambiaría. A partir de 1953 empezaron a disputarse los partidos locales en el Estadio de Vallecas. Desde la primera temporada en Tercera División hasta esta temporada, los partidos del Rayo como local se disputaban en el llamado Estadio de Vallecas, Educación y Descanso. En este mismo estadio había jugado también sus encuentros el Atlético de Aviación, el actual Atlético de Madrid. Su primer ascenso a Segunda División lo logra en 1956, tras ganar en el Estadio Metropolitano al Gimnastic de Tarragona por 5 a 3. Sin embargo, en 1961 el equipo desciende de nuevo a tercera, logrando el retorno a segunda en 1965. Además, Santiago Bernabéu fue nombrado socio de honor y se le impuso la insignia de oro y brillantes del club. El 15 de octubre de 1972 se juega el último partido en el Estadio de Vallecas, contra Baracaldo. Cuatro días después se clausura definitivamente el estadio porque está en ruinas y en peligrosas condiciones. El 5 de noviembre de 1972 se disputa el primer partido oficial en el Estadio de Vallehermoso. Empezaba con este partido un exilio forzoso que duraría cuatro años. En 1976 ya pudo disputar sus partidos en el nuevo Estadio de Vallecas, construido sobre las ruinas del antiguo estadio. El estadio cuenta actualmente con un aforo para casi 15.000 personas. Hay que mencionar, que en 1976, uno de los entrenadores del Rayo fue el mítico Alfredo Di Stefano. En 1977 el Rayo consigue su primer ascenso a primera división, sumando el punto que le faltaba ante el Getafe Deportivo. El Rayo logra permanecer tres temporadas seguidas en primera y se convirtió en un matagigantes al vencer a varios equipos de los grandes en su estadio. El 8 de agosto de 1978, después del Mundial, se jugó el único Rayo contra River Plate de la historia, a pesar de su hermanamiento. El partido terminó 1-0 a favor de los argentinos. En 1991, al convertirse en sociedad anónima deportiva, el empresario Jerezano José María Ruiz Mateos compró la mayor parte de las acciones y se convirtió en presidente del club, en tiempos de crisis económica. Se alcanza el ascenso a primera división siendo su entrenador José Antonio Camacho. En 1993 fichó a Hugo Sánchez, descendiendo pese a ello a segunda división. Como hemos mencionado al principio, el Rayo alterna en los próximos años, hasta la actualidad temporadas en primera y segunda, incluido un periodo de cuatro años de 2004 a 2007 en segunda B. Por algo se dice, esto es Vallecas. Un equipo y una afición con unas características únicas en España. Así es Rayo Vallecano. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.